¡Suscríbete! 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 Suena peligroso, suena por tu persona Dicen ser amigo, pero por la espalda nunca te oí Yo no lo tenía ni un poco bonito acaracada Amor muy viejito, ahí ya va el trabajo, no tenía ¡Vacilar! ¡Y yo! ¡Vacila, vacila, 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 vacila! ¡Y me tené mechito para el mechito! ¡Munitito sabor! ¡Vacila, vacila, 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 vacila! ¡Y nos vemos! ¡Se acabó! ¡El aplauso! ¡El aplauso! ¡Y dónde está el aplauso! ¡Señorita de vuelo!